Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noelia Peralta, tengo 39 años, soy de Santiago del Estero y soy egresada en la carrera de contador de la UNCE. Bueno, con respecto a las perspectivas y oportunidades de inserción laboral, yo creo que hay muchas y que son muy variadas. En mi caso personal, me proyecté en la parte privada, no solo en relación de dependencia, sino en la parte independiente. Pero también he podido trabajar en el ámbito del Estado. En los diferentes ámbitos donde he estado trabajando, se requería, digamos, permanentemente personas idóneas con capacidades y competencias técnicas que tiendan, digamos, a la resolución de problemas, a enfrentar desafíos, los nuevos cambios que son constantes hoy en día y, bueno, que esté también en capacitación continua. En ese sentido, yo creo que la universidad brinda las herramientas y los recursos para que uno se forme y pueda insertarse en el mercado laboral. Uno puede no solo aspirar, digamos, a una buena formación, sino también, digamos, a buscar cierta estabilidad, cierto reconocimiento, tanto desde lo personal, profesional y desde lo económico. En ese sentido, bueno, uno puede concretar, digamos, sus proyectos, tanto personales como profesionales. Espero haber respondido sus inquietudes. Muchas gracias por haberme hecho partícipe de esta propuesta. Un saludo a todos.